Bueno, pues buenos días otra vez a todos. Bienvenidos a esta primera semana de las redes sociales en Castileón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según se tercien desde donde nos estén viendo otra vez de Internet también. Vamos a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo y yo creo que la siguiente ponencia también va a ser tremendamente interesante, sobre todo de cara a las PyME, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir rápido con la presentación de los invitados. Antes de nada, yo por supuesto quiero dar las gracias de todo corazón, muy muy honestamente, tanto a la CVE, a su responsable de comunicación, Fernando Calderón, que ha hecho un trabajo fantástico, ha demostrado que se puede ser periodista y organizar las cosas sin ser el protagonista, con lo cual ha hecho un trabajo chapó. También, por supuesto, a Victoria Emiliano de Servilia, que es gente que sabe muy bien en qué trabaja y cómo trabaja y yo creo que nos está anulando muchísimo a todos. Voy a presentar rápidamente a nuestros ponentes, creo que puede ser muy interesante, como decía, para las PyMEs, estas dos ponencias también, precisamente por el cargo que ocupan y a qué se dedican. Como Susana, que enseguida os la voy a presentar, viene un poco afónica, la vais a disculpar, vamos a darle un poquito de tiempo para que empieces tú después, ¿no? Que empiece primero. ¿O prefieres tú ahora? Empiezas tú ahora, de acuerdo. Bueno, pues Susana Vallejo Villa va a ser la primera en intervenir. Ella es gestora de proyectos de innovación, desarrollo de negocio y responsable del sistema de gestión de innovación en ámbito empresarial. Vamos a dar también esa página web para los que nos estén viendo, www.gestiona.es. ¿De qué vamos a hablar en esta última ponencia? Pues de innovación. Ese término que parece que suena solo en los países un poquito más avanzados, que parece que no está muy de moda, pero que es importantísimo de cara a las PyME. Así que yo creo que sin más, damos la palabra ya a Susana, porque seguro que es mucho más interesante lo que tiene que decir ella que lo que pueda decir yo. Susana, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a mí me han dicho que me puedo poner de pie. Por supuesto. Así que me voy a ser mucho más cómoda y mucho más distendida, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer a la CVE, a los amigos de Servilia, que me hayan invitado a esta ponencia realmente interesante. He estado escuchando algunas de las charlas que se han dado anteriormente y realmente es una jornada muy interesante y de gran éxito. En segundo lugar, me vais a disculpar por la voz. Bueno, es lo que tiene el aire acondicionado de los restaurantes y diversos sitios, pero bueno, creo que podréis... no sé si me escucháis bien, yo creo que sí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo lo que quiero es reflexionar un poco con todos ustedes sobre cómo podemos aprovechar las redes sociales en innovación. Hay una propiedad muy importante de las redes sociales, que es la capilaridad que nos ofrecen, ¿vale? Y la vamos a intentar aprovechar para acciones novedosas que nosotros vamos a poder inculcar en nuestra empresa, ¿vale? Nuevos productos, nuevos servicios, ¿vale? Lo que pasa es que estamos en una situación complicada, ¿vale? O sea, igual que todos los sectores están viviendo un tiempo de crisis, bueno, pues vamos a ver cuáles son las características de la innovación precisamente en este tiempo de crisis. Y a mí me gustaría focalizar sobre todo dos de esas propiedades. Por un lado, es la flexibilidad, ¿vale? Las empresas tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse. Y tienen que adaptarse a, bueno, pues a las nuevas situaciones, a las nuevas tecnologías. Entonces, lo que necesitamos es, por ejemplo, innovación en modelos de marketing. Hasta ahora hemos estado hablando y, bueno, hemos visto casos exitosos de esa innovación en el modelo de marketing. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que la opinión de uno de los usuarios sobre nuestro producto, esa reputación de la que hablábamos online, en el caso de que uno de los usuarios nos dé una reputación negativa, puede que sea mucho más influenciable, puede que influencie más sobre el modelo de negocio, sobre la capacidad de los productos que nosotros estamos ofreciendo a nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, tenemos que tener alternativas y tenemos que estar innovando continuamente. En la charla anterior, además, creo que hemos oído que sí, que en muchos de los negocios que se estaban dando actualmente, casi todos los tuits en las redes sociales, casi todas las conversaciones, venían a ser en muchos casos favorables, ¿vale? Y antes, el oponente anterior ha comentado, bueno, pero ya se están dando casos de fracaso, ¿vale? Es decir, la tecnología ha venido a nuestro rescate un poco en lo que se refiere a innovación en marketing, porque antes lo que teníamos era una comunicación unidireccional, ¿vale? Las empresas iban, comercializaban su producto, daban cuáles eran las características, buscaban la necesidad del cliente, pero ese feedback por parte de los usuarios anteriormente no existía, ¿vale? Hemos llegado al momento en el que existe y, por lo tanto, ya estamos innovando en marketing, pero ahora llega el momento en el que hay muchos más casos, antes de que entrara esta tecnología, antes de que existieran las redes sociales, en los que ya se empieza a ver mayor fracaso, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que dentro de nuestra estrategia de marketing, si vamos a crear un negocio o si queremos vender nuestros productos, empezar a pensar qué es lo que pasa si yo empiezo a detectar usuarios o a detectar que ya no todo el mundo está tan contento, ¿vale? Tendré, bueno, o que cambiar mi producto o que cambiar mi estrategia de marketing, porque realmente va a influenciar mucho sobre nuestros posibles clientes, nuestros futuros clientes. Y otra de las características, precisamente, en las que quiero focalizar en lo que se refiere a innovación en estos tiempos es sobre los nuevos directivos de las empresas, ¿vale? Tienen que ser directivos que estén precisamente abiertos y que creen una empresa abierta donde el entorno entre, bueno, pues los propios empleados de la empresa participen de esa innovación. Pero no solo dentro, precisamente, yo soy muy partidaria, posiblemente lo hayáis escuchado hablar mucho, del tema de innovación abierta, ¿vale? Ese término, o sea, ¿qué significa innovación abierta? Innovación abierta significa que no todos los mejores empleados trabajan para mí. Significa que yo cuando quiero innovar en un producto, no todo tengo por qué saberlo hacerlo yo. Y es más, una cosa importantísima. Anteriormente existía la mentalidad de que el primero que inventaba, entre comillas, innovaba en algún producto, era el que mayor rentabilidad iba a sacar ese negocio. Mentira. Ahora ya no es así. Ahora es, todos nos estamos viendo, la red social hace que todas las ideas estén a nuestro alrededor y por lo tanto, el que mayor rentabilidad va a sacar a eso es el que mejor modelo de negocio tenga para esa idea. ¿Vale? Aunque lo haya inventado otro antes. Por lo tanto, tenemos que estar todos al acecho de cuáles son esas ideas que se mueven por la red. En este sentido, es cuando os quiero hacer reflexionar sobre esa propiedad que os hablaba antes de las redes sociales. La red social, al fin y al cabo, es el tubo capilar. Si hablamos de la capilaridad, bueno, yo soy física, ¿vale? Entonces, la propia propiedad de los líquidos de la capilaridad es el movimiento líquido por un tubo capilar. Entonces, si asumimos que esa información que va por la red es el fluido, ¿vale? Y nosotros, las redes sociales va a ser precisamente nuestro tubo capilar, yo tengo que gestionar toda esa información. Precisamente, uno de los retos más importantes de esa innovación abierta es crear mecanismos eficaces de cómo capto toda esa información, de cómo la gestiono y, sobre todo, de cómo la exploto. Entonces, necesito directivos que utilicen toda esa información para adaptarla a su empresa, que nuestra empresa sea lo más porosa, lo más permeable posible para toda esa información. Y tienen que crear una serie de hábitos. Nuestro próximo ponente que me siga a continuación nos hablará también de cómo podemos aprovechar las redes sociales para una innovación en recursos humanos, ¿vale? Entonces, tenemos que aprovechar toda esa información para innovar en nuestros propios productos, innovar en recursos humanos, innovar en estrategias de marketing, aprovechar esa capilaridad y toda esa información que se genera a la red. Claro que me diréis, hombre, es que la red en información es infinita. O sea, ¿cómo cojo yo toda esa información, la gestión o la proceso? Bueno, pues para eso hay una serie de expertos que no solo están acostumbrados a mirar, ¿vale? Sino que también ven y también son capaces de eso que ven, adaptarlo a la necesidad de cada una de las empresas. ¿Vale? Entonces, ¿ya? No, 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 que tenías aquí el agua, digo que es un poco pasiva. Gracias. Entonces, otra de las propiedades muy importantes y que me gustaría reflexionar con todos ustedes, precisamente relacionada con la flexibilidad de los directivos, de adaptarse y de la flexibilidad, porque precisamente un directivo abierto que sea capaz de conocer cuáles son las necesidades, que va a crear entornos colaborativos y que va a crear una empresa porosa y una porosa a la recepción de esa información, me refiero, y que sea flexible, va a tener una capacidad, que, bueno, un nuevo concepto que sí que me gusta, lo leí hace poco, que se llama la exteligencia. Es decir, antes hablábamos de inteligencia. La inteligencia, bueno, pues no deja de ser una capacidad interior nuestra que tenemos en alguna zona del cerebro, algunos más desarrollados que otras, pero que nos permite resolver una serie de problemas. Pero bueno, es algo que hacemos, o esa propia inteligencia es algo que pertenece a nuestra intimidad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es un proceso interno. Sin embargo, la exteligencia significa aprovechar todas esas conclusiones, todas esas conversaciones que se dan a nuestro alrededor y que se dan en las redes sociales para nuestro negocio, ¿vale? Para sacar fruto y para sacar nuevos productos. Seguramente muchos de ustedes, de los que están aquí presentes, hayan hecho negocio en una cafetería. O hayan hecho negocio a través de una comida, en una red social, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está aprovechando toda esa capilaridad, en este caso voy a focalizar más hacia las redes sociales, lógicamente, para aprovecharlo para nuestro negocio. Y tiene que ser una persona muy abierta, ¿vale? Por eso me refería un poco al término de directivo, que tenga una empresa flexible, que se adapte a las necesidades del negocio. Creo que puedo seguir. Sí, no, no, tienes todavía. Estás muy bien de tiempo, o sea, que si quieres exponer algo más, o si quieres que empecemos con el turno de preguntas, o si tienes algo más que... Me han comentado que, bueno, que lo importante era sobre todo el de la parte de preguntas, de cuestiones. Lo único que sí que quiero ya por último aclarar es que la innovación tiene que ir muy enfocada al negocio de cada una de las empresas y sobre todo adaptarse a las necesidades que en este caso nos permite la capilaridad de las redes sociales. Pues muchas gracias. Al final te ha dejado la garganta. Te ha dejado... Muchísimas gracias por tu exposición. ¿No se ha tirado por aquí problemas de fruto? Nada, nada, no te lo... Si la he entendido perfectamente, ¿a que sí? Ya está, no te preocupes. Muchísimas gracias, Sonavilla Vallejo, de gestión. Vamos, si queréis, vamos bien de tiempo además, porque así cuanto mayor fluido sea todo, más capacidad o más tiempo dejaremos a los usuarios, a la gente que nos ve internet, los que envían sus tweets, para poder trasladaros sus preguntas, que verdaderamente es lo importante. Al final resolver dudas que puedan ayudar a esas PyME a solucionar mejor sus problemas en las redes sociales. Pues nuestro siguiente ponente es Antonio Heras. Lleva más de 18 años de experiencia en el sector de las IT. Ha contribuido a crear esta cultura de éxito en compañías que, bueno, sus nombres lo dicen todo. Hablamos de Microsoft o de Telefónica, por ejemplo. Como asociado de Global Place, Enterprise desarrolla a día de hoy su actividad dentro del área de innovación, que es de lo que va esta ponencia, que es de lo que estamos hablando hoy. Y Enterprise 2.0 ayudando a las empresas, y yo creo que aquí damos con uno de los conceptos más importantes que cualquier autónomo empresario está buscando, a trabajar de forma más eficiente. Sobre todo hoy en día, que parece que no tenemos tiempo para nada. Así que, Antonio, tú ya es la palabra, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización del evento por invitarnos, también a todos los que estáis aquí. Esta es la última sesión, habéis aguantado hasta el final toda la serie de charlas. Y también a la gente que nos sigue desde Internet, que nos están dando un feedback muy importante acerca de las sesiones, de qué es lo que les está gustando y qué no, y que además están difundiendo el mensaje, lo cual yo creo que nos beneficia un poco a todos. Yo vengo a hablaros de lo que es innovación en el puesto de trabajo, es decir, cómo hacer las cosas de una manera un poco diferente para intentar conseguir mejores resultados con nuestros empleados y como empresarios. Si os parece, vamos a comenzar por una cosa que estamos constatando en muchos de nuestros clientes. Estamos observando que en este contexto donde hay empresas, y el contexto económico de crisis, que hay empresas que aún así están teniendo éxito, están funcionando bastante bien. ¿Y por qué ocurre esto? Nos encontramos con que todas ellas al final tienen una serie de parámetros comunes a todas y que de alguna manera hacen que las cosas vayan un poco mejor. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que estamos observando nosotros? En este caso, por mi background en las compañías donde he estado trabajando antes y a las compañías a las que estamos ayudando. Lo que nos estamos encontrando es que unifican de alguna manera estos tres parámetros. ¿Saben utilizar de una manera novedosa el talento de las personas, lo aprovechan? Es decir, son empresas o son empresarios que lo que hacen es tener personas de diferentes nacionalidades, personas de diferentes estilos de vida, diferentes generaciones, además, conviviendo en una misma empresa, con lo cual al final tu producto se enriquece porque tienes en cuenta puntos de vista de diferentes formas de ver la vida, con lo cual al final tu producto es mucho más plural, tiene en cuenta más, es más universal. También están utilizando la tecnología de una manera novedosa. Digamos que ponen la tecnología al servicio o bien de la empresa o bien de sus empleados y dominan esta tecnología. No dejan que la tecnología les supere. Lo que hacen es lo que decía Israel ayer, era cogen la tecnología y equipan o dotan, digamos, a sus empleados de la última tecnología para que la utilicen en su propio beneficio. Y por último, lo que están haciendo también es, se han dado cuenta, y esto tiene un poco que ver con la web 2.0, se han dado cuenta que tienen que tener en cuenta las opiniones, es decir, ya no vale con que las reglas se dictan desde arriba abajo y los de abajo simplemente escuchan o leen, sino que se han dado cuenta de que tienen que tener las opiniones tanto de sus empleados como de sus clientes. De alguna manera, el empleado que se siente escuchado o el empleado que participa, digamos, en la estrategia de la compañía, es un empleado que tiene un nivel de engagement superior y esto es muy importante porque hace que al final sea más productivo. Considera a la empresa algo parte de sí. Esto es una innovación en lo que es la parte de recursos humanos. Y por otra parte, se han dado cuenta también de que los clientes, al tenerlos, veíamos antes ejemplos, pues de compañías, áreas y demás, cuando tienes un problema, pues puedes directamente tuitear qué es lo que te está pasando y a veces te pueden contestar y, digamos, esa interacción lo que hace es que tus usuarios o tus, digamos, tus suscriptores o tus clientes se pueden llegar a convertir incluso en fans. Es decir, es otra manera de interactuar con tu mercado que hasta ahora a lo mejor era un mensaje solamente en una sola dirección. ¿Qué pasaría si combinamos lo que hemos visto estos días? El tema de las redes sociales. Innovamos en lo que es la gestión de las personas. Innovamos un poco en lo que es la tecnología, cómo lo utilizamos de otra manera. Innovamos también a la hora de comunicarse dentro de la organización. Hacia adentro, es decir, digamos que se convierten en organizaciones mucho más transparentes y hacia afuera, hacia nuestros, digamos, hacia nuestros clientes. Y además innovamos incluso en el concepto que llamamos el espacio de trabajo, el lugar donde vamos a trabajar. De alguna manera lo que hacemos es establecer una relación distinta con nuestros, digamos, con nuestros empleados y además una relación distinta con nuestros clientes. De tal manera que podemos innovar también en la forma de trabajar. Es decir, hacemos lo mismo pero de una manera diferente. Este es el concepto que os quería comentar. Es el lugar de trabajo pasa a ser, digamos, el concepto, perdón, el concepto de trabajo pasa de ser un lugar a donde yo voy, es decir, está, digamos, atado a un destino y pasa a ser una actividad. Es decir, pasa a ser algo que yo hago independientemente de donde yo esté, independientemente de en qué momento lo haga. De esta manera facilitamos a nuestros empleados que saquen el mayor potencial de sus capacidades o incluso de su cultura. Hay, sobre todo, ahora mismo se está detectando que en el mercado hay conviviendo como tres generaciones ahora mismo. Para el año 2020 solo habrá dos. Por supuesto, la de los nativos digitales va en aumento. Pues este tipo de personas no quieren pasar ocho horas, cinco días en la semana en un cubículo porque entienden que pueden hacer lo mismo de otra manera y pueden ser mucho más productivos para la empresa. El tema que importa aquí es el trabajo no es un lugar donde yo voy todos los días de la semana sino que se redefine como es aquello de lo que yo soy capaz de hacer independientemente del lugar y del momento donde esté. Es una redefinición basada más en resultados. Y esto es lo que nos lleva al concepto de lugar de trabajo flexible. Lo he puesto aquí separado para que se vea que es flexible. Es decir, ni es obligatorio es un error coger a X empleados o a todos o bueno obligatoriamente a X empleados de una empresa y decir bueno pues tú te vas a poner a trabajar de manera flexible te voy a dar movilidad te voy a dar lo que sea y tú vas a trabajar sí o sí. Tampoco quiere decir que ya no aparezca por la oficina ni muchísimo menos. No es ni el fin de las oficinas ni mucho menos. Es simplemente yo decido en función del valor que yo aporto ¿os acordáis ayer el concepto de doble ROI que comentaba Israel? Es decir, de alguna manera yo decido si yo yendo a mi centro de trabajo estoy aportando un valor y además decido si ese centro de trabajo o esa actividad me está aportando un valor a mí porque puede ser que tampoco me aporte ningún valor. Con lo cual de alguna manera lo que redefino son las reglas esto por supuesto va marcado con una orientación digamos de trabajo por objetivos y demás que permiten que los empleados sean mucho más productivos. Pasamos al tema del ROI que es lo que hemos estado viendo siempre aquí y decimos bueno ¿y quién gana en esto? ¿dónde están las ganancias? Pues ganan todos gana desde el empleado gana la empresa y gana la sociedad y esto es así porque las empresas que lo están implantando les va bien y les va bien porque es bueno para todos y ahora vamos a ver un poco qué le aporta cada uno de los de los players por una parte a la empresa le aporta una serie de ventajas por ejemplo tenemos ahorros ahorros en el espacio de oficinas es decir no es lo mismo tener una oficina para mil personas que a lo mejor una oficina en la que solamente van a trabajar 700 o en una menor escala una oficina para 150 personas la pasamos a una oficina donde necesitamos espacio solamente para 100 bueno pues esta cosa tan simple ya nos lleva como en uno de los clientes que estábamos comentando a unos ahorros anuales de a lo mejor incluso hasta de un millón de euros ese dinero lo pueden emplear en otras muchas cosas con lo cual le están reduciendo considerablemente sus costes otros ahorros es gastos de viajes para los empleados kilometrajes dietas gastos en las oficinas gastos de luz de calefacción y demás que luego además implican el impacto medioambiental que tiene un edificio ya sabéis el tema este de los edificios verdes cara a todo lo que se está construyendo tiene en cuenta estas características también tiene impacto positivo para la empresa en el tema del branding es decir por ejemplo ahí veis el pez saltando de una pecera donde hay peces un poco todos de la misma manera y se quiere ir a una pecera mejor es decir los empleadores el employer branding que se llama digamos que tienen más notoriedad y la gente quiere trabajar con compañías que están implementando este tipo de medidas ofrecen espacios nuevos de trabajo a sus empleados donde la oficina se convierte ya no solo en un sitio donde voy a trabajar y hago un trabajo específico porque a lo mejor ese trabajo individual lo puedo hacer igualmente en casa lo puedo hacer en el Starbucks lo puedo hacer en el parque sino que voy a la oficina y me reúno colaboro invento o hago networking con la gente ¿vale? el otro día nos invitaban a una sesión de lo que están llamando ahora el after office es decir a partir de una cierta hora en las oficinas habilitan una serie de espacios no sé a partir de la seta de la tarde tal donde la gente se reúne y comparte experiencias o donde de alguna manera incluso a veces se invita a personas de otra empresa de otro tercero que tiene algo que ver con nuestro negocio y podemos hacer relaciones es decir podemos hacer cosas diferentes a lo que hacíamos antes en un espacio de trabajo por supuesto nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo porque tenemos una dirección por objetivos y demás y lo que nos interesa es ir a esos espacios de trabajo cuando realmente estamos aportando un valor la empresa gana también en incluir digamos diversos tipos de perfiles a su organización temas de multiculturalidad es decir al no existir la frontera física al poder trabajar con cualquier persona evidentemente esto depende de los trabajos habrá trabajos donde la gente siga teniendo que ir a su lugar de trabajo y donde la gente tiene que ser local pero en otros muchos trabajos tú puedes contar con un profesional que pueda ser de otra nacionalidad también puedes contar con profesionales que sean de distinto evidentemente hombres, mujeres también de distintos colectivos con distintas generaciones con distintas ideas y eso al final lo que hace es enriquecer el porfolio de productos que tú ofreces porque en un mundo global donde estamos ofreciendo productos para todo el mundo el incorporar la visión de estas personas hace que generemos productos mucho más ricos también se ve favorecida lo que es la comunicación dentro de la empresa veis ahí que se puede comunicar uno todavía incluso mucho mejor si por ejemplo utilizamos una red social interna para la empresa donde de alguna manera lo que antes se comentaba en la máquina de café o además de comentarse en la máquina de café los empleados que están trabajando desde fuera pueden utilizar las redes sociales puede haber incluso ahora lo veremos herramientas internas que sirven digamos herramientas de enterprise 2.0 que sirven para hacer este cometido pero donde los usuarios ven que se está cociendo dentro de la empresa cuál es la tendencia cuál es la visión cuál es hacia dónde va o incluso el empresario o los directivos pueden ver cuáles son los miembros más influyentes de esa comunidad independientemente de que estén sentados en la silla o fuera o pueden estar por ahí trabajando fuera y por último lo que hace este modelo para la empresa es volverla más transparente no democrática pero sí transparente en el sentido en que los empleados pueden participar pueden expresar sus opiniones pueden ver un poco qué se está moviendo dentro de la empresa cuál es la visión y transforman las empresas en entidades mucho más transparentes y mucho más atractivas para los empleados ahora vamos a ver qué ventajas tiene para el profesional el profesional aquí veis una serie de ejemplos puede decidir si evidentemente el cumplimiento de sus objetivos se lo permite desde dónde quiere trabajar o dónde quiere vivir o en qué momento lo hace es más productivo está más centrado está más focalizado en su trabajo no tiene distracciones tiene por supuesto una serie de herramientas que le permiten hacer esta labor pero está ese tiempo que puede ser incluso menor o puede ser mayor está absolutamente concentrado en esa función evidentemente la empresa le tiene que dotar de una serie de elementos de movilidad de tecnología y además de cultura de empresa de dirección por objetivos para que esa persona pueda trabajar y no se despiste puede gestionar su tiempo muchísimo mejor puede decidir cuándo hace una cosa cuándo hace otra incluso puede compaginar ambas o puede digamos tener tiempo para cosas que antes no tenía con lo cual se convierte en una persona como más donde su balance entre vida personal y vida profesional sea más equilibrado y esto le convierte en una persona aún más productiva él va a estar más contento con la empresa y los resultados van a mejorar el profesional también va a tener unos lo que llamamos los objetivos va a tener unos objetivos muy claros a veces no vale con estar permanentemente en la oficina o estar sentado en la oficina hasta las 8 de la tarde o hasta las 9 de la tarde o hasta que el jefe se vaya lo ideal es tener una serie de objetivos la persona tiene que saber qué es lo que se está esperando de él y en función de lo que se está esperando de él cumplir los objetivos y al final sabe qué es lo que puede esperar también le permite conciliar su vida personal su vida familiar los niños familiares etcétera con el trabajo con lo cual puedes dar cabida a profesionales que tienen mucho talento y que de otra manera a lo mejor no podrían trabajar y por último mejora lo que hemos comentado antes el work life balance es decir yo puedo decidir si una reunión realmente es necesaria tener en la oficina o a lo mejor se puede hacer en otro lugar yo estoy más relajado estoy más contento puedes hacer negocios como decíamos antes podemos hacer negocios en una cafetería podemos hacer negocios en un parque lo importante es interactuar con personas eso sigue siendo importante eso siempre va a seguir siendo importante las personas son importantes pero hay que desacoplar eso de un lugar fijo y por último para la sociedad es decir el hecho de que tengamos unos modelos de lugar de trabajo flexible impacta positivamente en el medio ambiente y en la sociedad por ejemplo nos ahorramos contaminación hay unos estudios que no los he querido sacar que indican que el 3,5 del PIB aproximadamente se gasta en ir y venir a las oficinas imaginaros eso que supone hay unos abastos no sé si son de 50 o de 90 euros por empleado dependiendo de cómo vaya la oficina de ahorro cada mes eso directamente está impactando imaginaros también la capacidad de integrar a colectivos discapacitados que de otra manera no podrían acceder a ese puesto de trabajo pero tienen el talento necesario para hacer esa función con lo cual de alguna manera estamos cumpliendo también con indicadores de responsabilidad social corporativa de las empresas que nos sirve para incluir ese tipo de personas imaginaos también zonas rurales o zonas donde hay despoblamiento donde la gente se va a trabajar a la capital porque es lo que se ha hecho siempre pues a lo mejor con eso podemos conseguir que parte de ese talento se quede allí se quede en esos pueblos o en esas ciudades pequeñas no tienes por qué irte a una ciudad no quiero nombrar ninguna y estos señores que se quedan aquí viviendo contribuyen a la economía local con lo cual lo que hacen es subir también el nivel de por supuesto de impuestos y demás porque viven allí con lo cual se pueden dar mejores servicios a todos los que vivan en esa localidad y evitan la masificación de las grandes ciudades por ejemplo otro tema en donde impacta es en el tema de los edificios verdes ahora toda la gente que está haciendo oficinas están pensando en que los edificios sean sostenibles no contaminen y demás pues con este tipo de políticas al requerir muchas menos personas dentro de la oficina esto no quiere decir que no vayan nunca ni muchísimo menos pueden ir cuando ya lo consideran necesario pero al final los estudios indican que en media más o menos pues como entre un 40% 30% de los puestos de trabajo están vacíos es decir no hay nadie con lo cual si aplicamos la ley de los grandes números nos daremos cuenta que con unas oficinas mucho más pequeñas podemos cumplir perfectamente con lo cual nos ahorramos en calefacción podemos tener edificios que tengan placas solares y contaminamos mucho menos con lo cual ves un poco el triple impacto que tiene y por eso es por lo que está funcionando ¿y qué es lo que tenemos que hacer? pues evidentemente innovar es decir hacer de una forma extraordinaria lo que antes hacíamos de otras maneras es decir básicamente es hacer lo mismo pero de otra manera ¿y dónde lo tenemos que invertir? pues en los tres pilares fundamentales en lo más importante primero en las personas hay que gestionar el tema de recursos humanos 2.0 hay que gestionar la cultura de la empresa de una manera diferente esto nos permite incluso pues desde disminuir los tiempos de contratación de hiring porque cuando yo contrato a una persona pues uno siempre está pensando pues en profesional que viva en Valladolid o en Madrid o en Barcelona que tenga estos skills y demás bueno ¿por qué si estamos en un mundo global donde hay ese talento ¿por qué no me abro y contrato a esa persona aunque sea de otro sitio? con lo cual además estoy posibilitando que incluso pueda ser más flexible e incluso más barata permite el tema de la internacionalización ¿qué quiere decir? que tanto puedo incorporar gente de otros países a mi empresa o como yo me puedo ir también a otros sitios porque de independizo del lugar físico donde estoy puedo incluir a otros colectivos que tienen en su día a día muchísimas tareas que hacer y que de otra manera a lo mejor elegirían estar fuera del mercado laboral con este tipo de medidas a lo mejor cierta parte de su tiempo porque sí que tienen ese talento lo pueden dedicar puedo integrar a discapacitados puedo mejorar la comunicación entre los digamos los empleados porque al final imaginaos que y esto enlaza con el siguiente gráfico donde veis el tema de las generaciones imaginaos que dentro de una misma compañía tenemos varias generaciones pues lo lógico sería aprovechar la propiedad intelectual de la compañía que es decir tenemos gente muy senior y tenemos gente mucho más joven que tiene otras formas de trabajar pero los unos la gente que lleva mucho más tiempo tiene mucho que enseñar a las generaciones siguientes tiene muchísimo porque ha pasado por muchas historias ha pasado por momentos de crisis iguales o similares a este y tiene un conocimiento del cliente un conocimiento del mercado muy valioso que no se debe perder entonces como hacemos fomentando esa comunicación para que esas personas digamos hagan una transferencia de conocimiento a las generaciones nuevas tenemos también un mejor empleo del tiempo porque la persona decide un poco cómo se organiza su esquema incluso en los últimos estudios nos dicen que uno de los aspectos más valorados por las generaciones nuevas es tener más tiempo para ellos en vez de ganar más dinero y esto se lo va a permitir tenemos el tema de los objetivos donde la gente tiene que trabajar tiene que estar acostumbrada y esto es un tema doble tanto en managers como en empleados tienen que estar acostumbrado al manager a gestionar por objetivos no vale la idea de que yo soy un manager y si me quitan el despacho ya no me siento manager y si salgo del despacho si lo tengo y ya no veo a casi nadie delante de mí ya no digo pues estas 50 personas que dependen de mí ¿dónde están? tienes que simplemente estar en contacto con ellos permanentemente por eso el tema de la comunicación saber los estilos diferentes porque hay varios tipos de generaciones y marcarles una serie de objetivos objetivos que al final te llegan en cascada y que tú pones y al final lo que importa es que se cumplan con esas métricas de negocio y dejar que cada cual se organice de la mejor manera evidentemente vuelvo a repetir habrá trabajos hay situaciones y imperativos de negocio donde no se puede hacer donde la gente tiene que ir a la fábrica donde la gente tiene que estar a una hora porque hay un tal entonces en ese caso no se puede hacer pero hay otros muchos casos donde se puede hacer y por último si vamos a ir rápido y por último el tema del personal branding le permitimos al empleado tener su propio branding lo acostumbramos ya desde el principio a empezar a gestionarse su propia carrera también de alguna manera por lo que pueda pasar en el futuro el empleado se convierte en alguien que además mira un poco por su propio perfil profesional puede tener reputación dentro de la empresa puede tener reputación también fuera de la empresa y eso al final es bueno para todos vamos a ir acelerando el segundo pilar hay que conocer las posibilidades de la tecnología conocer las posibilidades y sacar partido de ellas en vez de que nos domine dominar a nosotros fundamental darles movilidad hay que darles movilidad tarifas planas 3G lo que sea y dispositivos muy usables muy fáciles de utilizar como por ejemplo las tablets el tema del estado hay que saber si tú colaboras con una serie de compañeros que estás todo trabajando de manera virtual tú tienes que anunciar cuál es tu estado para que la gente sepa si te puede contactar no te puede contactar en qué estado estás por último digamos que con esto lo que se hace es que entre todos comparten mejor la información participan generan contenidos opinan donde antes a lo mejor simplemente pues tenías una intranet y solamente leías el contenido y eras un sujeto ahí un poco pasivo esto se potencia con el uso de la nueva tecnología por último aquí veis abajo algunos logos que hemos puesto como Jammer o Jive que son herramientas de interpreto es decir cómo monto yo un twitter en mi empresa o cómo monto yo una red social en mi empresa pues hay productos podemos utilizar el twitter el de fuera pero podemos incluso si alguien tiene algún recelo o lo quiere controlar más hay herramientas que te permiten ese tipo de comunicación mucho más fluida y por último el tema de la transferencia de conocimiento habrá casos en que el conocimiento se transmita digamos de las generaciones que tienen más experiencia de las otras por medio de la palabra o por medio de las relaciones como siempre pero mejor habrá jóvenes que prefieren que les hagan un podcast o les hagan un vídeo etcétera para un poco ir captando ese conocimiento y la última parte sería los servicios en la nube si estamos fuera de la oficina lo lógico es consumir todo lo que tenga que estar en la nube y además dejar ese contenido ahí fuera por último el tercer pilar es hacer un uso distinto de los espacios de trabajo ¿cuántos de vosotros queríais estar en el primer escenario en el de los cubículos o en el de los otros? a ver que levante la mano por ejemplo el que quiera estar en el primero y que levante la mano el que pueda estar en alguno de los otros ¿qué está pasando? lo que está pasando es que las nuevas posibilidades que ofrecen el diseño digamos de oficinas nos da la posibilidad de estar de interactuar en otro tipo de entornos mucho más mucho más agradables que nos hacen ser más productivos veis ahí que podemos trabajar desde una oficina flexible en la propia casa estar en un Starbucks en una cafetería en los autobuses o a lo largo de la ciudad y por último en un concepto que se llaman los Coworking Centers que es un sitio donde yo me reúno con gente no necesariamente de mi compañía que me evitan tener que hacerme el viaje hasta mi ciudad o hasta el centro de mi ciudad yo me quedo en la carretera a X kilómetros y ahí se reúne la gente digamos que el nodo principal de las oficinas no acumula tanta gente y disemina espacios de trabajo esa es una forma nueva de trabajar que además te permite tener networking con otras personas relacionadas con tu negocio y para terminar lo que os quería comentar sobre lo de antes es decir estamos en un mundo donde hay millones de perfiles donde hay millones de personas compitiendo y estas empresas todas están en un escaparate global hay que diferenciarse hay que ser diferente una manera de ser diferente hemos visto aquí con el tema de las redes sociales pues es estar presente generar contenidos otra forma para la empresa sería tratar de forma diferente los espacios de trabajo la relación que tienen con sus empleados y las relaciones que tienen con su cliente en los clientes que lo están haciendo estamos viendo que les va bastante bien entonces las compañías estas compañías nos están enseñando que hay otra forma de hacer las cosas es hacer lo mismo de siempre pero una forma digamos utilizando la tecnología utilizando digamos aprovechando el talento de las personas y los espacios de trabajo de una manera diferente y por último nada os invito a innovar en vuestro lugar de trabajo lanzaros animaros os estamos esperando gracias muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!